En una acción conjunta entre las autoridades policiales del Ministerio de Seguridad Pública y la Guardia Costera estadounidense, el 15 de octubre quedó interceptada una embarcación donde se trasegaban 441 kilogramos de cocaína, droga que fue decomisada a tres tripulantes que resultaron detenidos. Todo se dio gracias al patrullaje conjunto entre el gobierno de Estados Unidos y Costa Rica, siendo que las autoridades costarricenses del Servicio Nacional de Guardacostas, la Policía de Control de Drogas y la Policía de Fronteras de Seguridad Pública participaron en este operativo que propinó un golpe al narcotráfico. Se trató de una lancha de bajo perfil que fue detectada por los estadounidenses, hecho que tuvo lugar en aguas del Pacífico Sur, a 100 millas náuticas al suroeste de Matapalo. Esta se dedicaba a la pesca, tenía como nombre Moby Dick y su propietario es un hombre de nacionalidad costarricense y de apellido Araya. En tanto, la tripulación detenida quedó identificada como de apellidos Obando, costarricense, de 32 años, pasado por abusos sexuales contra mayores de edad. Beita, también costarricense, de 24 años sin antecedentes. Castrillo, otro tico de 45 años sin antecedentes, así como Reyes, de 36 años y sin antecedentes. Este caso quedó bajo investigación.